En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que se entrega a su pasión esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús Simón Pedro le hizo una seña y le dijo Pregúntale a quién se refiere Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó Señor, ¿quién es? Jesús le respondió Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él Jesús le dijo entonces Realiza pronto lo que tienes que hacer Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto Como Judas estaba encargado de la bolsa común Algunos pensaban que Jesús quería decirle Compra lo que hace falta para la fiesta O bien, que le mandaba dar algo a los pobres Enseguida, después de recibir el bocado Judas salió, era ya de noche Después que Judas salió, Jesús dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán Pero yo les digo ahora Lo mismo que dije a los judíos A donde yo voy Ustedes no pueden venir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy Ustedes no pueden seguirme ahora Pero más adelante Me seguirás Pedro le preguntó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le respondió ¿Tú darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo Antes que me hayas negado tres veces Palabra del Señor El Evangelio de este día Martes Santo Nos anima a prepararnos Para la gran despedida La entrega de Jesús en la cruz En este día podemos reflexionar nosotros también Cómo vivimos y nos preparamos para otras despedidas Para otros duelos Cómo enfrentan los que son del mundo Esas pérdidas Y cómo debiéramos enfrentarlas nosotros Discípulos de un Cristo de pasión Sí De un Cristo muerto También Pero sobre todo De un Cristo resucitado Desde esa convicción profunda Queremos revisar y repasar Cómo vivimos las despedidas Y en estos últimos días de pasión Quisiéramos aprovechar Vivir más cercanamente a Jesús Como Juan, el discípulo amado Y reclinarnos sobre su pecho Que significa procurar estar aún más cerca del Maestro Aprovechando también Los espacios que ofrece esta contingencia Darnos más tiempo Para la intimidad con Dios Para la vida de oración Pidámosle al Señor Aquel que ya no estará mucho tiempo con nosotros Que disfrutemos de su compañía En calidad Pero también en estos días En cantidad Unámonos En la oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Que la bendición de Dios Todopoderoso De aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Permanezca con ustedes Y les acompañe siempre Rápido, Hijo y Espíritu Santo ¿Qué pasa? Más información